Ella salió a bailar para olvidarse de un idiota que defraudó Ella confiaba mucho en él Ella salió a bailar y le pusieron la canción que bailó junto a ti Y con otro güey la bailó Ella salió a bailar, brilla como ninguna y sin duda en aquel lugar Empezó a robar todo el show, ella salió a bailar Era algo hipnotizante, impresionante de mirar Volvió el brillo de sus ojos Y está cansada de portarse bien, pa' que un pendejo la ponga a llorar Se puso bella y oliendo a Chanel, le llamó a su team pa' portarse mal Le invitan tragos de todas las mesas Le llegan flores solo por ser bella Sus labios rojos con sabor a fresa ¿Qué es lo que quiere? Dígame princesa Yo se lo compro, pide a usted mi reina Ella salió a bailar, tacones negros en suelo La roca no impresionó, ella es la que hoy hace sufrir Ella salió a bailar, brilla como ninguna y sin duda en aquel lugar Empezó a robar todo el show, ella salió a bailar Era algo hipnotizante, impresionante de mirar Volvió el brillo de sus ojos Y está cansada de portarse bien, pa' que un pendejo la ponga a llorar Se puso bella y oliendo a Chanel, le llamó a su team pa' portarse mal Le invitan tragos de todas las mesas Le llegan flores solo por ser bella Sus labios rojos con sabor a fresa ¿Qué es lo que quiere? Dígame princesa Yo se lo compro, pide a usted mi reina